La semana pasada nos sorprendió y no tanto, nos abrumó, sería el verbo más correcto, el dato de pobreza que nos informó el INDEC. La pobreza en la Argentina, inconcebible en un país tan rico, alcanzó el 40,1% en el primer semestre. Esto nos tiene que preparar psicológicamente para un segundo semestre peor porque se agregó la devaluación, pospaso y el deterioro de las variables económicas, la suba del dólar, la incertidumbre que trae la elección. Bueno, lo cierto es que hoy hay 18,6 millones de argentinos que son pobres y muchos de los jóvenes en la Argentina, más del 60% también son pobres. Esto es una tragedia, es tremendo. Para analizar estos datos, inconcebibles, vuelvo a repetir, en un país que genera tantos alimentos, que es tan amplio, que tiene tantas riquezas, está con nosotros Eduardo Donza, que es investigador del Observatorio Social de la Deuda de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Soy Laura Sverdlick. ¿Cómo anda? Sí, buenas noches, buenas noches, muchas gracias por el llamado. No, al contrario, supongo que estos datos no los sorprenden, pero sí lo deben afectar. Por supuesto, no sorprenden porque es un poco las estimaciones que hacíamos los especialistas, viendo cómo evolucionaban los ingresos en una encuesta permanente de hogares del INDEC que suelen salir antes. Y son igualmente alarmantes, ¿no? Y más como usted dijo muy bien al principio, que son datos del primer semestre. Nos vino después un sacudón de un aumento muy fuerte del índice de precios al consumidor y especialmente de alimentos y bebidas después de la devaluación, ¿no? Entonces, que no está considerado en esto. Y hay una cuestión aún más preocupante, digamos, de que es una cuestión estructural esta. No depende de un momento específico, no depende de un índice de precios al consumidor, una inflación que subió estrepitosamente, sino que hace más de 20 años que estamos en esta situación. La cuestión estructural es lo más preocupante porque va acumulando privaciones en una parte muy importante de la sociedad, entre un 22-23% de la población, que es el núcleo duro de la pobreza, ¿no? Que son personas que nacieron y nunca salieron de esa situación. Y estamos hablando ya de una tercera generación en esa situación. Sí, es muy compleja la situación. ¿Es reversible? Es decir, con las políticas correctas, ¿cuánto tiempo podría llevar volver a tener un país normal? ¿Y qué sería un país normal? ¿Hay un índice de pobreza aceptable o ningún índice es aceptable? A ver, en ningún índice de pobreza es aceptable, pero si volvemos a las décadas del 70, del 80, y que teníamos un 5 o 6% de pobreza, podría ser una situación de pobreza coyuntural, ¿no? Una familia que algún miembro del hogar había perdido el trabajo y tardaba unos meses en recuperarlo y después se reinsertaba en la parte laboral y eso mismo lo hacía salir a toda la familia de pobreza. Era como algo friccional, ¿no? Que se suele denominar. Claro. Ahora, el inconveniente actual es que tenemos un mercado de trabajo muy precarizado. La desocupación no es un problema en el mercado de trabajo de Argentina, sí la precarización. Y nos da una cifra, cuando analizamos a los ocupados, el 30% de esos trabajadores ocupados reciben en hogares pobres. Y cuando vemos los más precarizados, ese porcentaje se va al 50 o al 60%. Es decir, se nos rompe también otro pensamiento que teníamos los argentinos, de que uno puede estar mal o más o menos, pero consigue un trabajo y logra salir adelante. Muchos trabajadores, lamentablemente, tienen un trabajo que es de subsistencia. Es un trabajo que es el autoempleo. Es lo que se pudieron inventar, ¿no? No consigue el trabajo en relación de dependencia. No tiene ninguna habilidad muy definida como ser plomero, albañil o gasista, ¿no? Entonces, se inventa un trabajo en los recicladores de residuos, no los cartoneses. Sí, los cooperativistas de los movimientos sociales. Claro, tienen cierta organización con respecto a eso. Pero la venta ambulante independiente, limpiaron para abrirse en una esquina. Son como los extremos, ¿no? De ese sector medio informal de la economía, de la estructura productiva. Y lo que usted decía de los trabajadores que se organizan en cooperativas, eso fue una reacción importante, defensiva de los trabajadores y de las organizaciones de base. Y tengamos en cuenta que, según cómo se lo defina, casi el 25%, uno de cada cuatro trabajadores ocupados en Argentina, está trabajando en la economía social o en la economía popular, ¿no? Organizados en cooperativas, algunos trabajando de forma independiente, pero donde lo que nos moviliza no es la ganancia, como sería lo típico en un empresario del capitalismo, sino es sobrevivir, es la supervivencia. Entonces, aparecen también nuevas formas laborales en Argentina, muy diferentes a las décadas del 70 y el 80. Lo cual hace que, aún trabajando, se tienen ingresos tan bajos que no podemos ayudar a las familias cuando colaboramos con ese ingreso para salir de la pobreza. Claro, claro. ¿Y usted cree que con los cambios en la legislación que están proponiendo la mayoría de los candidatos que tienen chance a acceder a la presidencia, esta situación puede revertirse? ¿Es un tema de leyes laborales? Mire, yo pienso que lamentablemente no es tan sencillo de resolver. Hay países que tienen leyes laborales más flexibles que las nuestras y le va bien. Hay países que tienen leyes laborales rígidas como las nuestras y le va bien. Que no tiene tanto que ver con ese tema. Sí puede ser en una pequeña decisión de un empresario, de tomar más trabajadores, porque no tiene costo de indemnización y todo. Pero yo no creo que realmente pase por ahí. En la década del 90 se intentó realizar eso y no se generaron mucho más puestos de trabajo. ¿Y por dónde pasa, Eduardo? Es más complicado el tema que una simple legislación laboral. Pasan por construir políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo y que sean consensuadas entre todos los actores de la producción y el trabajo. No solamente en el sistema político, que a veces se está pensando en las próximas elecciones, ¿no? Pero porque es la lógica del sistema político. Ahora, en esa mesa tendrían que estar sentados los empresarios que generan un empleo genuino, los formadores de precios, porque un problema excesivamente serio en Argentina tiene para la calidad de vida de la población, es el aumento tan fuerte de los precios, ¿no? Los bancos para dar créditos. O sea, las empresas no crecen sin crédito. A eso mismo iba. A los inversionistas con algún formato, ¿no? Sean los bancos así formalizados o sean algunos capitales que muchas veces vinieron a Argentina con cuestiones netamente especulativas y después se han retirado. Pero tienen que tener alineamientos serios de inversión, pero eso lo puede dar un estado fuerte y un estado bien atento, ¿no? No un estado grande y bobo, sino que sea un estado fuerte. También los sindicatos, las organizaciones de base, por lo que decíamos recién, que comentaba usted, que dan parte de los trabajadores, están organizados a través de organizaciones de base para la cooperativa. Imprescindible el sistema de ciencia y tecnología, el CONICET, la agencia, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de Tecnología Agropecuaria, que son los que pueden ver, estudiar, hacer diagnósticos serios, cuáles son las potencialidades realmente productivas de nuestro país y cómo tiene que ser el derrotero para seguir adelante. Pero eso tiene que estar consensuado y además todos los que se sientan en esa mesa van a tener que saber que van a perder algo, hasta los que menos tienen casi. ¿Por qué? Porque no hay una lógica de que todos ganen en un momento, ¿no? Cuando vivimos en la crisis, que lamentablemente hace tiempo que estamos en situaciones de crisis, todos tratan de ganar lo máximo posible en el menor tiempo posible. Y eso no tiene solución. Eduardo, para cerrar, el pronóstico, lo que ustedes ven en los estudios que están haciendo en el Observatorio Social de la Deuda, ¿nos va a llevar de un porcentaje del 40,1% a cuánto a fin de año? ¿Cuál es la tendencia? ¿Un punto más? ¿Dos puntos más? Hay que ver cómo se dan todas estas medidas que está tomando actualmente el gobierno. Puede subir algunos puntos, ¿no? Y algunas medidas son como indirectas, mejoras que le llegan a la población, pero no a través del ingreso declarado, ¿no? Entonces pueden hasta no tener un impacto tan plausible, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que preveemos es que aumente, ¿sí? Puede aumentar mucho o aumentar poco, pero cuando ya estamos en más del 40%, es muy seria la situación, aunque aumente un 0,5% y aunque aumente un 5% la situación es grave. Muchas gracias. Ojalá a mediano y largo plazo podamos ofrecer las cosas diferentes. Ojalá, ojalá así sea y más a corto que a mediano y largo, ¿no? Porque las necesidades son acuciantes. Gracias por haber estado con nosotros, Eduardo, un gusto haber hablado con usted. Lástima el tema, ¿no? Ojalá podamos hablar de... Sí, algún momento buenas noticias. Sí, tal cual. Gracias por el contacto igualmente y buenas noches. Adiós.